Nuevamente los micrófonos y las cámaras de los estudios Sensación están presentes en una nueva actividad la siembra de los árboles en casa de Fabio y Odalis pero con la recompensa de que comimos por lo menos un azopado de camarones y fue una bonita reunión familiar donde los sardiñas, los vaques y los bejar nos reunimos para conversar y recordar tiempos pasados en la secuencia gráfica están viendo a Ofelia, Ofelia es nuestra madrina porque fue la que nos conectó a Lola y a mí para que hoy en día seamos una familia feliz una pareja feliz, una pareja que vive en armonía, que no discute nunca para nada que todos decimos que sí y ahí está Odalis y Lola haciendo el azopado de camarones La otra abuela 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahí Odari también cogió la pala para cavar un hueco y que digan que ella también quiere participar después de la guayaba y de la fruta que se coma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y está ahí también demostrando que no solamente sabe navegar que también sabe abrir hueco. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dijo Lara? Bueno, ¿qué sembraron ahí las temullas? Aquí planto mi bandera con todo mi corazón. Ya deja esa tierra, échala en la cubeta, la que queda de sobra. Ahora tienes que apretar. Ahora tiene que ser así, mira, Rogelito. Vamos a quitarlo. Y échale agua. ¿Cómo vamos ahora? Sí. No, no, pero vamos a acabar la de sembrar. Tú sabes, se encapricha y luego no quiere crecer. Pues si es femenina, no va a poder dar una solución. Ya, ya, Lola. No, no, no. Óigame. No, 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 no. No, no. Gracias. ¿Qué? No, no vuelven a crecer. Mira, 194, 75. Ya, señor, cinturita, y se te echa a prender la mano. Fabio, ¿dónde está la pila? No. Ahora vamos a hablar. Sí, sí, sí. Uy, tiene guayaba allá. ¡Dime! La situación. Y aquí es de... Mira, aquí va a salir de la película. ¿Y quiere salir de la película? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere salir de la película? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amor, ten cuidado tu hombro. Traje a mi viejita, voy a comprar. ¡Ja, ja, ja, ja! Y alegre... ¡No le co... ¡Ja, ja, ja! 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 Y Fabio demostró que no solamente es ingeniero eléctrico, que también sabe abrir huecos y de todos los tipos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Para que esas guayabas después te sepan a dulce, que es rico haberlas sembrado tú mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, te estés comiendo la primera guayaba, tú llegues y coño, ¡qué guayaba más rica! ¡Yo la sembré! ¡Llegan al mercado, a la ciudad, a la ciudad! ¡A la ciudad! ¡El coro! ¡El jibarito más! ¡Es suavecito! ¡Cantando así... no lo oigo! ¡El jibarito más! ¡Corito! ahora vamos a ver si sabe un cuchillo podemos hacer otro más pequeño bueno, si le puedes dar un poquito más pero de otra manera necesitamos quitarlo de las paredes de las paredes con eso bueno, ahí quedó la guayaba ya bien sembradita con un buen abono y ya ella tiene guayaba y hoy es un 15 de marzo del 2015 vamos a ver cuándo comeremos guayaba de esa masa y aquí está la mesa que Odaly ha confeccionado para el almuerzo de hoy y Odaly por lo que te ve es un tipo de persona de los que a mí me agrada a ti por qué y ahí está el azopado puertorriqueño hecho por Lolita en olor de la sembrada de las matas que esta ha sido la excusa la excusa de que? sí, pero lo mismo es que oía de emoción sí, no, eso estaba y eso es y eso llena canto bueno, Oferia, ¿te gustó el azopado de camarones? que bueno, bueno, que lo disfrute siempre te quiero y te querré con tu alumna bueno, oye, mi abuelito ahí está con tu hijo ¿sabes quién fue? quien habló para que nosotros nos vinieron ¿cómo fue él? tuvimos la oportunidad de conocer a un primo hermano de Choco Evelio Sardinha muy conocido de toda esta familia yo tuve el honor y el placer de conocerlo hoy una persona que se ve del tipo de gente que a mí me gusta conversador conocedor de la vida cotidiana que vivimos llegó acompañado de Helen, su esposa el cual estuvimos conversando pues, como dijimos ahorita de los tiempos pasados una vez más Salomón Bejarra de los Estudios Sensación diciéndole a todo el que ve este video que esto es todo para recordar para que quede para la posteridad para cuando ya no estemos en este planeta eso que ustedes están viendo es un video que tiene más de 60 años en baladero un video silente pero que está muy bien hecho y que yo quise poner un pedacito para recordar la familia Sardinha en baladero Cuba sobre los años 50 o 55 ese rogelito es el de los espejuelos por lo menos 59, 58, 59 no no 56 porque él tenía dos y él nació en el 54 pero fuiste a la chillerato con todos los amigos tuyos el muchacho de Diego hombre, ¿cómo no vas a ir? ¿cómo no vas a venir? tú se ven para acá en una amena charla Evelio Sardinha con Lola y con Rogelito recordando una vez más repito tiempos pasados y ahí está Fabio gozando viendo a su querida familia disfrutar de esta reunión que fue una reunión improvisada vamos a probar otra vez Rebequita Rebequita nos trajeron a abrir un hueco para sembrar unas matas diga usted que la recompensa fue un asombado de camarones y esta fotografía que va para la historia para la cocina este es Salomón Béjar de aquí de la casa de Fabio y de ¿cómo es? David diseñándole todo mucha salud y que sigan tirando para la cena bueno entonces esta es Lolita la causante de todo esto Ofelia Sardinha Helen la esposa de Evelio José yo soy la esposa de Fabio Odal mi mamá mi mamá Rogelito que yo tengo un rojo ¿por qué no? de Rafi tiene que ver lindo así no es que no se le ve ninguna cara en el video este es Fabio Evelio José y Salomón bueno señores esperando que algún día esta fotografía parte a la historia la vamos a matar a ti unha unha capaz a la historia de la historia de Brad Béjar que no hay ni la historia que no hay que no hay que no hay con la historia de Valor sí así